Hoy hace una semana de que un nuevo y devastador terremoto, nos unió más como mexicanos. Cientos y cientos de historias de sobrevivientes, así como de personas que lamentablemente fallecieron, han surgido a raíz de este sismo de 7.1 grados en la escala de Richter. La actriz Marjorie de Sousa, narró cómo vivió este terrible día en la Ciudad de México junto con su pequeño Matías y su mamá. Estaba justo bañándome, para más suerte, salí de la regadera y decía, me estoy mareando y me agarraba de las paredes, y dije, no me estoy mareando, está temblando, comentó Marjorie de Sousa en entrevista con Ventaneando. Entonces, recuerdo que me agarré y lo primero que dije fue, Matías. Lo tenía mi mamá que me estaba ayudando y salimos todos de la casa. Para la actriz de origen colombiano, la experiencia fue aterradora porque logró ver la forma en la que su hogar se movía de un lado a otro, mientras ella intentaba salvar a sus perros que se regresaron al inmueble, mientras el resto de su familia y acompañantes estaban en el jardín. Lo único que sentía es cómo brincaba toda la casa, la casa parecía de cartón. Se me cayeron todos los cuadros. Sí estuvo muy fuerte. Sí se sintió. Si bien, se rumora que Julián Gil se puso en contacto de inmediato con su expareja para saber cómo estaba el hijo de ambos, Marjorie de Sousa no quiso hablar al respecto cuando fue cuestionada por los medios. Para darle la vuelta al tema, prefirió invitar al público a donar víveres y otra serie de productos para los damnificados por este sismo, debido a que forma parte de un grupo que está recolectando donaciones en especie. Recientemente, Marjorie compartió en sus redes sociales el conmovedor una imagen de un bebé que requería ayuda urgente. Siento mucha impotencia y dolor por ver esto y todas las imágenes que llegan a nosotros. Porfa ayudemos si alguien puede hacer algo por este bebé ayúdame. Posteriormente publicó un par de vídeos donde explicaba que el bebé ya había recibido ayuda y se encontraba en mejor estado de salud. A todos los que me preguntan, el bebé está bien. Gracias a todos los que me están ayudando. Asimismo Marjorie informó que se están organizando de la mejor manera para ayudar al bebé y su familia. Vamos a ayudarlo con leche, ropa, sus papás se quedaron sin casa y sin nada, recaudemos y se los hacemos llegar.